Muy buenos días, señores. Prevaricador en grado máximo. De eso le acusan a Garzón en el Supremo. Por tal delito, es muy probable que veamos a juez más famoso de este país sentado en el banquillo de los acosados. El senador Barcenas mantenga su acta de senador, tenga despacho todavía en Génova. ¿El partido le pague el abogado? Pues la verdad es que es sorprendente. Globalmente él ha desarrollado una labor complicada, como es siempre la de un responsable. Buenos días. Vamos ahora con nuestros contartulios. Hoy ya les adelanto que vamos a tener a Jesús Neira. Está siendo ahora mismo víctima de una campaña mediática. También, bueno, algunas declaraciones que ha hecho él le han supuesto... Aunque no lo crean, hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Es un espejo, es fácil. Siempre es un placer trabajar para ustedes. Les veo a las 9 en punto. Hasta pronto. Enseguida hablaremos con Jesús Neira. Viene dispuesto a debatir. Hoy hay muchos artículos en prensa. Raúl del Pozo también se refiere con la que puede eludir la cárcel. Solo ofende al... Escribe también en el mundo. No creo que Neira... Yo tengo una historia al violento, que soy fascista. En fin, son unas cosas verdaderamente... ¿Cómo dieron cuento infantil? Gracias. La vimos ayer en un acto en el que periodistas, actores, cantantes, políticos, toreros, todos se estuvieron arropando a hueco en su lucha contra la violencia de género. Antes de comenzar su concierto, el cantante recibió un disco de platino. Vean. Qué bien bailas, Susana. Es que, mira, me tengo que morder la lengua, porque es que le odio en este momento. Has nacido para el baile. Te la devolveré. No, pero baila muy bien. Bueno, vamos ya con asuntos serios. Ay, le jalean encima. Pero sí. Acababa este programa. No, no, venga, vamos a ponerlo ser. Bueno, vamos a entrar en materia. Dime, Jorge. ¿Qué manía tenéis en interrumpirme? No, no, solo un dato, simplemente desde el primer momento. Ilícitas al abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, a costa de las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Ayer, segunda jornada de ese juicio, la audiencia de Málaga, el fiscal puso en duda la autenticidad de los documentos que ha presentado del Nido. Tremendo. Ese primer permiso marca... Es que el comentario que hemos hecho durante el vídeo, digo, Jesús, estás autorizado a meterte conmigo todo lo que te dé la gana. Dice, no, yo no lo voy a hacer nunca eso. Dice, de momento. Es sí. Vale, vale, que ya me estaba poniendo yo furiosa. No, no, no. Es que a José lo que hay que preguntar es cuántos matrimonios han tenido. Yo estoy todo el día aquí con la conciliación, con la conciliación, digo, ahora me encuentro un abuelo machín. De todas formas, yo tampoco quiero abusar.